Libertad y belleza para todos. Soy el Tecnomago y bienvenidos a mi review de Star Wars La Acólita Episodio 8 Pecado Original. Y se acabó. Finalmente esta serie se acabó. Y solo tengo una cosa que decir. No esperan nada. Y estoy desilusionado. Así es. Yo predije más o menos el final de esta serie. En mi review de, no recuerdo si fue el episodio 6 o el 7. Creo que fue el 6. Y no estaba tan fuera de blanco. Porque sí nos dieron esta aparición de Darth Plagueis. Porque no me vengan con que este no es Darth Plagueis. Este es Darth Plagueis. O sea, díganme que eso de ahí no era un Seed. Por lo menos un Mooney List. Porque ¿se acuerdan de Darth Plagueis? ¿Se acuerdan? Sí. Ah, yo me acuerdo. ¿Se acuerdan que él es el maestro de Palpatine? Darth Sidious. ¿Se acuerdan de Darth Sidious? ¿Se acuerdan? Sí. Ah, yo me acuerdo. Pero aún así ni siquiera yo predije que el final de esta serie iba a ser malo. Pero ni siquiera yo predije que iba a ser así de malo. Porque de hecho, ni siquiera se atrevieron a darnos un cameo completo de Darth Plagueis. Simplemente lo mostraron así de lejos y ya. Y no es el único vaya de recuerdo que tenemos. Oh, no, 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 no. ¿Se acuerdan de Darth Vader? ¿Se acuerdan de Yoda? ¿Se acuerdan de Rey y Kylo Ren? ¿Se acuerdan de Rey y Kylo Ren? Oh, en serio. Los escritores de esta serie son patéticos. Porque déjenme contarles el final de este capítulo. Usha mata a Sol usando el ahorcamiento de la fuerza. O sea, él logra matar a un Jedi sin un arma. Y por cierto, este es todo el rango emocional de Amandla Steinberg. La actriz que interpreta a tanto a Usha como a Mae. Miren, acaba de matarlo. Y Rey y Kylo Ren se enoja. Y está tan enojada, tan dolida. Que se sumerge en el lado oscuro y logra hacer sangrar el cristal kyber del sable de sol. Y ni siquiera con eso es capaz de tener una expresión facial. En serio, esta actriz es horrible. Absolutamente horrorosa. Y de hecho, olvídense de una temporada 2 de la Coli. Y voy a hablar de eso en un momento. Porque esta serie tuvo un presupuesto de, déjenme recordarles, 180 millones de dólares. Y no fueron capaces de conseguirse una actriz lo suficientemente decente como para ser capaz de actuar frente a la cámara. Porque no es solamente con Usha. Con Mae es lo mismo. O sea, esta mujer es terrible. Y perdimos lo único bueno de esta serie. Lee Jung Jae como el maestro sol. O sea, ya sabemos que él no va a aparecer en la temporada 2. Bueno, sabemos que no va a haber temporada 2. ¿Y saben por qué? Por esto. Esto viene de ScreenRant. Esto es data que viene, datos que provienen de terceros que miden, que se encargan de medir esta clase de cosas. Y aquí le dice el título. Data de televidentes. Es aportada por terceros. Revela que los shows de Star Wars de Disney han estado perdiendo audiencia por años. Y miren esto. Mandaloriano, temporada 3. Y estos creo que son 6.5 billones. ¿En serio? ¿En serio? Ah, minutos. Ah, minutos. Perdón. Ah, minutos. Pensé que era audiencia de personas. Minutos. Comparación total de minutos observados de las primeras 12 semanas de shows de Star Wars recientes. Desde mayo 31 de 2024 a julio 11 de 2024. O sea, todo esto por eso menos de este año. 5.5 semanas de este año. Mandaloriano, temporada 3. Todavía hay gente mirando la tercera temporada del Mandaloriano. Mucho menos. O sea, casi 6.5 billones de minutos observados. El libro de Boba Fett. Menos, pero más de 6 billones. Obi-Wan Kenobi, temporada 1. Mucho menos. Poco más de 5 billones. Andor, temporada 1. Todavía más bajo. Poco más de 4 billones. A Soka, temporada 1. Que fue tan aburrido que ni siquiera me dio fuerzas para hacerle un review capítulo a capítulo. Solamente hice ese video corto de parodia donde lo resumía. De nuevo, poco menos. Y la colita. Nada. O sea, probablemente soy una de las... Yo y otras personas que hicieron reviews de esta serie. Somos los únicos que vimos la serie completa. Y eso. Así que no. No va a haber temporada 2 de la colita. Así que todos aquellos que estén promocionando el hashtag. Renueven la colita. Váyanse al diablo. Ustedes. Y Caitlyn Kennedy. Y Bob Iger. Y Leslie Hedling. Váyanse al demonio. Porque debería darles vergüenza haber producido semejante basura. O sea, ¿cuánto dinero de esos 180 millones de dólares se robaron? Porque no me vengan con que de verdad invirtieron todo ese dinero en esta serie. Porque no se ve. Las escenas de combate fueron un asco. Chad and Brooks de Chad Diversity ya se encargó de demostrarlo. El CGI fue horroroso. Los trajes malísimos. Las actuaciones horrendas. A excepción de Lee Jung Jae. Él es el único actor de verdad en toda la serie. El resto, basura. Y lo peor de todo es que una vez más se robaron cosas del universo extendido de Star Wars. Porque tenemos esta pelea entre Mai y Osha. Una vestida de negro, otra vestida de blanco como para restregarnos en la cara que son como el yin y el yang. Toda la historia de estas dos se la robaron del universo extendido. Les presento a los príncipes Arkhan y Fexan. De el MMORPG de Star Wars. Star Wars la vieja república. De la expansión Caballeros del Imperio Caído. ¿Y quiénes son estos dos? Son los hijos del emperador Valkorion. O ya me han llamado el emperador inmortal del Imperio Eterno de Sakul. Y el tema con ellos es que en realidad Valkorion no es técnicamente su padre. Valkorion está poseído por Tenebrae. Que es un... Es una entidad del lado oscuro de la fuerza increíblemente poderoso. Si ven su cara, él es un Sith. Pero de la raza Sith. No solamente un Sith de ser un usuario del lado oscuro de la fuerza. Los Sith originalmente eran una raza. Que eran estos humanoides de piel roja con esta especie como de bigotes de carne. Y él era tan, pero tan, pero tan poderoso en el lado oscuro de la fuerza. Esa que logró trascender la muerte. Y iba poseyendo cuerpos. Y se convirtió en el emperador eterno del Imperio Sith. Y él, con una mujer, tuvieron dos hijos. El príncipe Arcan y su hermano, el príncipe Texan. O sea, ¿ven a lo que estoy tratando de decir? Dos gemelos creados a través de una entidad poderosa en la fuerza. ¿Les suena conocido? Aquí del tráiler de Caballeros del Imperio Caído de Star Wars La Vieja República. Aquí tenemos a Texan y Arcan entrenando juntos. Luego se explotó su padre, Balconium, que entre las tenebrales los manda a la guerra. Y luego se pelea. ¿Se les parece conocido? De la misma manera que Rey y Kylo Ren fueron una copia barata y muy mal hecha de Jason y Jaina Solo del Universo Extendido. Los hijos gemelos de Leia y Han Solo. Porque más tarde en la historia, Jason se pasa al lado oscuro por una historia muy larga que no voy a contar ahora. Y se convierte en el Lord Seed Dark Aedus. Y su hermana Jaina tiene que encargarse de matarlo para que no vuelva a destruir la república que acaban de reconstruir después de la Guerra Civil Galáctica con otra Guerra Civil Galáctica. Es prácticamente esta misma historia. Y ahora, una vez más. Se robaron algo más del Universo Extendido para hacer esta basura. Púdrete Disney. Púdrete Lucasfilm. Púdrete Bob Iger. Púdrete Keitling Kennedy. Y púdrete, púdrete, púdrete Leslie Hedlund. Y púdrete, Amanda Steinberg. Tu absoluta persona sin talento. Ya no tengo nada más que decir. Al diablo con esta serie. Soy el Tecnomago. Me despido. Gracias por mirar. Los veré en el próximo video. Adiós. Los veré en el próximo video. 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 Gracias.